Presentación sonidera para Sonido Barrios. Este trabajo se va hasta San Salvador, el Seco, Puebla. E incluye tres samplers y un videologo. Saludos a toda la gente de Sonido Barrios y a su líder, Saúl Teruel, el Chavo Ruco. Todo esto nace en la tierra de canteros. San Salvador, el Seco. Puebla. Peis, seis. Barrios. 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 Como dije, esta presentación incluye tres samplers y un videologo. Así es que, ¿vamos a escucharlos? Esta sí es la cumbia chingona. La barrio música. La barrio música. Del barrio para el barrio. La barrio música. La barrio música.